¿Viste el cable de suicida? Se pegó un tiro y se tiró de la terraza de un edificio. No es el primer maquinista que se mata, ni va a ser el último. Yo creo que Alfredo quiso decir algo. ¿Qué? Estos chicos no están jugando. Hay alguien que los obliga a hacer roqueas a mí. Dale, decime, ¿dónde sacaste la guitarra? No te puedo decir. No puedes seguir trabajando así, Verón. Mandándote sin medir las consecuencias. Yo no sé qué carajo haces acá, pero no te queremos. Ni a vos, ni a ningún periodista de mierda. Verón, dejate de joder. Dejá todo esto acá. No me voy a mover hasta que me digas la verdad. ¿Quién es el maquinista del video? Lucio Barrosa. ¿La piba? Verónica Rosenthal, periodista. Hacer llamado, pero que vayan con cuidado. No, pará, pará. Vámonos. ¡Vámonos! 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 La cara de tu estima nunca se conoce. No. Hasta que alguien les da a conocer. La cara de tu estima nunca se conoce. La cara de tu estima nunca se conoce. La cara de tu estima nunca se conoce. La cara de tu estima nunca se conoce.